Ella sale de fiesta de lunes a lunes, se llama Johanna y usa lentes azules Viste su cuerpo con perfume Chanel, Johanna es una bella mujer Ella tiene un sueño en de telenovela, sale a fiestar y no se va con cualquiera Ella lucha por sus sueños a diario, Johanna lo que quiere ¿Qué es lo que quiere Johanna? Un millonario, un millonario, que le compre el regalo a diario Un millonario, un millonario, Johanna lo que quiere es Un millonario, millonario, que le compre el regalo a diario Un millonario, millonario, Johanna lo que quiere es Un millonario, no importa el producido, no importa si es viejo, gordo, grande o chistito No importa si es de Pina o de Puerto Rico Si es un ser humano o un mosquito Eso a ella le da tres pito Johanna lo que quiere es chaparante y maná Por eso ya le pido patalar Un millonario pa' ver si se le da que volar Un millonario, un millonario Que le compre el regalo a diario Un millonario, un millonario Johanna lo que quiere es Un millonario, un millonario Que le compre el regalo a diario Un millonario, un millonario Johanna lo que quiere es Un millon es lo que quiere Un millon es lo que quiere Johanna Hay un millon, pero pa' qué, pa' qué Pa' calentar la banda Hay un millon es lo que quiere Un millon es lo que quiere Johanna Hay un millon, pero pa' qué, pa' qué Pa' calentar la banda Pero pa' qué, pa' qué Si coronas, acústate de mí Pero pa' qué, pa' qué regreso ya Mami yo te que te enseñé Yo te conozco desde que era chiquichica Y me gusta eso de que luches las palitas Te digo más, a mí también me gustaría De que tú te hicieras rica Un millonario, un millonario Que le compre regalo al diario Un millonario, un millonario Yo amo a lo que quiere él Un millonario, un millonario Que le compre regalo al diario Un millonario, un millonario Yo amo a lo que quiere él Un millon es lo que quiere él Un millon es lo que quiere Johanna Hay un millon, pero pa' qué, pa' qué Pa' calentar la banda Hay un millon, es lo que quiere él Un millon es lo que quiere Johanna Hay un millon, pero pa' qué, pa' qué Pa' calentar la banda Un millon, es lo que quiere Johnny Es lo que quiero yo, es lo que quiero en el mundo Pa' que, pa' que, pa' formar un vacilón Un millón, vacílalo, vacílalo Como lo vacilo yo Un millón, vacílalo, vacílalo Como lo vacilo yo Un millón, tú sabes donde se calienta la habana En la celula, music, mi hermana DJ Juni, Crazy Boy Esto es pa' toda Giovanna Un millón, vacílalo, vacílalo Vacílalo, vacílalo Vacílalo, vacílalo Como lo vacilo yo